Muchísimas gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos a través de la señal de C7. El día de hoy este laberinto de los famosos tiene unos chavos talentosísimos. A unos cantautores que vienen con todo, que vienen con todo este desamor a Guadalajara. Y me da muchísimo gusto recibir en este laberinto de los famosos a Rake. Hola chicos. Hola, hola. ¿Cómo estás? Qué gusto, qué buena presentación. Corazón, yo estoy feliz de verlos en Guadalajara. De verdad que me da mucha emoción, se los dije tras bambalinas, saber que les ha ido tan bien y que la gente los está queriendo tanto en todo el mundo. ¡Wow! Pues sí, qué linda. Muchísimas gracias. Qué generosa eres con nosotros. Estamos encantados de estar aquí. Ayer tuvimos un concierto espectacular. Nos la pasamos increíble. Había muchísima gente además gritando y cantaron las canciones nuevas igual de fuerte que las viejitas. Eso es para lo que hacemos todo lo demás al final. Esa es la culminación de todo nuestro trabajo. Entonces estamos encantados de esa respuesta y de que a cada país al que vamos nos topamos con que número uno y certificación de no sé qué. Y ya sabes, puras sorpresas positivas. El premio, el papacho y todo. La verdad de una chulada. Nos lo hemos pasado desde que salió el disco en junio. Ha sido un remolino de emociones y de sorpresas lindas. Oye, pues ¿cómo no va a ser un remolino este disco simplemente por la portada? Yo me puse a ver las fotografías. Déjenme, por favor, enseñárselas. Adelante, enseña. Yo lo he comprado para que lo compre. Sumamente sensuales, sexys. ¡Wow! A ver, platíquenme, por favor, a quién se le ocurrió, cómo fue que todo esto se vino a la mente de Reyk y que decidieron hacerlo. ¿Quién me cuenta? Lo desarrollamos junto con un creativo increíble que conocimos hace unos años que se llama Fernando Ibarra, que es de una ciudad pequeñita, muy cerca de donde somos nosotros. Y él hace sobre todo cosas de moda, ¿no? Hace fotos, imágenes para revistas y publicaciones de moda. Entonces tiene un ojo especialmente entrenado, ¿no? Para las cosas bonitas. Y queríamos hacer un disco que enseñara mucho del concepto de las letras del disco, de hablar de desamor, pero de manera un poco más artística, más abstracta, menos obvia. Me encantó. Y queríamos una portada donde no saliéramos nosotros, una imagen que fuera, que te hablara de tristeza. ¿Sexy sensual? Sí, sexy, sí, definitivamente, pero sobre todo nostálgica, fría, triste, y eso es lo que tenemos, creo. A ver, chicos, el día de hoy yo no sé si ustedes ya están listos para entrar a este laberinto de los famosos. ¿Qué dicen? A ver. ¿Listos? ¿Listos? Ok, el nombre de una canción. Dime el nombre de una canción, ¿a qué tú quieras? Amor Eterno. ¿De ustedes, de Reyk? Ah, bueno. Bueno, no importa, pero una de Reyk. De nosotros, ok. Náufragos. Náufragos. Si estuvieran náufragos, es para ti, si estuvieran náufragos en este momento en una isla, ¿qué serían las tres cosas que pediría para Reyk en este momento tú? ¿Para Reyk? Ajá. Ay, conexión a internet, por favor. Conexión a internet, una guitarrita para cuando se les antoje y sushi, siempre. Venga, muy bien. Sushi para todos. Venga, el nombre de otra canción. A ver, ¿qué toca? Este, al fin estás aquí. Uy, al fin está aquí Reyk. A ver, ¿qué es lo que ustedes más anhelan cuando les dicen vamos a tocar en Mexicali, por ejemplo? Vamos a tocar en Guadalajara, vamos a tocar en Monterrey, vamos a tocar en Los Ángeles. Yo qué sé. ¿Qué es lo que más anhelas cuando dices, caramba, al fin estoy aquí? Siempre imaginé estar en este escenario, ¿como cuál? Pues, bueno, como Mexicali, por ejemplo, que es un muy buen ejemplo porque Mexicali, pues obviamente para nosotros representa mucho, ¿no? Es nuestro hogar, la tierra que nos vieron hacer. Entonces, lo que yo diría y lo que decimos, bueno, por lo menos lo que yo digo, es simplemente espero que todo salga bien, por favor. Porque luego pasa mucho, ¿no? Concierto súper especial para Mexicali, tenemos algo preparado que nunca habíamos hecho y no sé cuánto. O el Auditorio Nacional, wow, vamos a estrenar reproducción gigante y los visuales y no sé cuánto. Solo espero que todo salga bien. Así es. Otra canción, te toca. ¿Qué gano olvidándote? Uy, ¿qué ganas olvidando las canciones primeras de Reyk? Si en los conciertos es la primera canción que les piden los fans. ¿Cómo no olvidar esas canciones en los shows? ¿Cómo no dejarlas fuera cuando siempre el público, hey, no se puede Reyk si no canta tal, hey, no se puede Reyk si no canta tal? Y yo digo, pero traemos nuevas. Ah, no, nosotros no somos de esa idea. Nosotros somos, siempre buscamos incluir las favoritas del público en los shows porque también somos fans y somos de ir a conciertos. Y sabemos el sentimiento que es ser muy fan de una banda, irla a ver y quedarte con ganas de oír tu canción favorita que hubieras esperado que toquen, ¿no? Este, por supuesto que también hacemos siempre un peso más importante en la producción que tenemos, en la que estamos girando, ¿no? Pero por supuesto que siempre van a oír los grandes éxitos en un show de Reyk. O sea, no nos brincamos ninguna de las importantes. Aunque sean algunas que están en un medley, ¿no? Todas pegadas. Pero hay que tenerla. Por supuesto, queremos que la gente se vaya contenta a su casa, ¿no? Así es. Otra corazón, otra canción. Sabes. Sabes. ¿Qué es lo que sabes tú que el mundo dice de Reyk? Wow, buena. ¿Qué es lo que sé de...? Pues creo que dicen que somos a todo dar. Ajá. Lo voy a dejar simple. Que somos buena onda, arriba y fuera del escenario. Venga, muy bien. Otra canción, te toca. Cálido y rojo. Wow. ¿Qué es lo más cálido que has sentido arriba del escenario? ¿Y qué es lo más rojo, lo más candente, lo más difícil que has tenido que vivir arriba del escenario? Lo más cálido probablemente fue uno de los auditorios nacionales que hicimos en la gira pasada. Fue en mi cumpleaños, el mero día de mi cumpleaños. Ah, qué padre. Y entonces ellos dos me dieron la sorpresa de que me llevaron un pastel al escenario. Este parecito. Ajá, y me encantaron las mañanitas y por supuesto que todo el auditorio nacional me encantó las mañanitas y se me salieron las lágrimas y todo. La lágrima tendida, claro, padrísimo. Muy cálido. Muy cálido. Y lo más rojo, lo más candente, lo más fuerte que has tenido que vivir arriba del escenario. La risa lo dijo todo, ¿eh? No. Candente como tal, no sé. La verdad es que no ha habido... ¿O sería algo fuerte? No, o sea, bueno, a lo mejor algo más bien chistoso, ¿no? Y hay hasta video de YouTube y todo eso. Una vez en un concierto en Hermosillo, yo iba caminando de mi lugar del escenario al otro lado y entonces en lo que crucé el escenario Jesús caminó hacia atrás y sin querer me metió el pie, entonces yo salí volando y salí volando, pero literal volando, entonces iba a caer de frente y como para salvar la guitarra me volteé y caí así como costalazo y mis pies al aire y todo. No importa, pero la guitarra entera. La guitarra no le pasó nada. Qué bárbaro. Otra canción. Otra canción, a ver, digamos, ¿tan mal que se me fue? Yo quisiera. ¿Qué es lo que tú quisieras para Reika a partir de este momento? Han sido muchos logros, han sido muchos premios, muchos conciertos, mucha venta de discos, mucho todo, pero ¿qué es lo que tú quisieras para Reika en este momento? Yo quisiera que Reika fuera la banda más importante de la historia de la música latina. Venga, me encantó. Muy buena. Arre. Spanglish, Spanglish. Spanglish, ¿cómo le vas a hacer con esa? Me parece muy bien. ¿De qué manera pueden ustedes como mexicanos decir, nosotros mexicanos queremos que la música de México la escuchen en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo? ¿De qué manera no irse a Europa, no irse a otro lugar, a América Latina, a otro continente, no irse a ningún otro lugar para dar a conocer su música? ¿Cómo le hacen desde México? Bueno, afortunadamente, hoy en día creo que con las redes sociales y con las aplicaciones para hacer streaming de música y eso, tenemos esa fortuna, ¿no? Podríamos inclusive hacer un concierto desde México y hacerlo live, que todo el mundo vea el concierto, ¿no? Sería algo súper cool. A veces hemos pensado hacer, por ejemplo, algo para Venezuela, que hoy en día casi los artistas no van a Venezuela por la situación de Venezuela, por ejemplo. Hacer algo desde México vía internet, nada más que creo que el problema sería que creo que seguramente también tiene mal internet, pero bueno, tú me entiendes, ¿no? Desde México, un stream para todo el mundo que quiera conectarse desde Corea hasta Venezuela, hasta mismo México. Corazón, ¿y cómo hacerle para que la música sea en español de Reiki y no tener que hacer Spanglish, no tener que hacer otra versión en japonés, en otro idioma? Pues, esa es una muy buena pregunta. No sé qué tanto el español alcance a todo el mundo, pero creo que aplica lo mismo, ¿no? O sea, hay canciones como Bésame Mucho, que han estado en todo el mundo, ¿no? Sin estar en inglés. ¿Quién sabe que tengan esas canciones? Creo que más bien eso ya es cuestión de suerte, de estar en el momento indicado, con la canción correcta, ya sabes, y el intérprete correcto, ¿no? Así que ojalá que nos toque. Ojalá que la canción de Reiki logre eso, ¿no? Imagínate, la permanencia durante tantos años y que la melodía se vaya alrededor del mundo y que todo el mundo se deje ir por la melodía o por la letra. Qué maravilla, ¿no? Sí, sí, es una maravilla. Aunque habría que agregar que sí somos bien mexicanos y orgullosamente mexicanos, pero también somos fronterizos. Entonces, el Spanglish para nosotros es, es, viene, viene natural. Nosotros crecimos hablando inglés y español, más bien, nos acostumbramos viviendo en México para no caer gordos, a hablar nomás en español, ¿no? Pero nos tuvimos que entrenar. Entonces, más bien ahora que está tan de moda la mezcla de los lenguajes y que todo, platicábamos hace ratito, ¿qué pasa? Que no, que ya nadie es de un lugar, ¿no? Ya la gente, todos podemos conocer todo el mundo sin pararnos de nuestra casa porque tenemos acceso al mundo, lo cual me parece una belleza. Así es. Otra corazón, te toca. ¿Untra canción? Uh-huh. Eh, a ver, este, Piel de Ciudad. ¡Guau! ¿De qué manera cambiarse de piel cada que presentan un nuevo disco? ¿Seguir siendo los mismos de Rake, pero cambiarse la piel musicalmente hablando? Pues, la verdad, eso es precisamente lo que intentamos con cada disco, ¿no? Ese es el esfuerzo que hacemos. Siempre hay, no necesariamente es una junta donde todos nos sentamos a hablar de ese tema, qué es lo nuevo que vamos a hacer, pero sí es un tema recurrente en un periodo de tiempo de a lo mejor un año, ¿no? Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nuevo? ¿Qué canciones vamos a escribir? ¿Qué géneros vamos a experimentar? Este, sobre todo, ¿cómo nos vamos a retar a nosotros mismos a hacer algo mejor y algo diferente, no? Este, sí, como que hay que en cierta forma poner atención a lo que está pasando en el mundo de la música, vaya, globalmente hablando, pero también es un esfuerzo y una realidad que tenemos que conservar nuestro sello, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Y al final del día, no importa el experimento que hagamos, tiene que seguir sonando nosotros y que la gente lo escuche e inmediatamente diga, ah, son Rake. Son Rake, eso, de eso se trata. La última y nos vamos. La última y nos vamos. A ver una de este disco que no haya dicho. A ver. Un amor de verdad. ¡Guau! Un amor de verdad. Yo te voy a decir quiénes son el amor de verdad de Rake, los fans. Sí. Platícame de los fans, cuéntenme algo de los fans que yo sé que invariablemente, incansablemente, están al pendiente de ustedes a manera personal, a manera pública como Rake, que se les ofrece, los acompañan en los conciertos, los ayudan, los apapachan. Dile algo a tus fans. Uy, no, pues es que no hay mucho más que decir que gracias, gracias infinitas, gracias siempre, gracias todo el tiempo, gracias de aquí al fin del mundo. Sí, son el motor, son las personas que nos mantienen vigentes y ahí, y que siempre son los primeros en apoyar, en pedir las canciones en la radio, en venir a los conciertos. Es bien lindo tener gente en la que se puede contar, ¿no? Es bien bonito sentir que estás tocando el corazón a alguien con lo que haces y que te lo hagan saber así, además, de esa manera como tan, este, generosa, supongo, ¿no? Y, 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 pues, creo que es de esas cosas que nomás toca agradecer y agradecer. Y un amor de verdad, ¿podríamos hacer algo chiquito, a capela, para las fans? Algo chiquitito, de la que tú quieras. A ver, porque nos hemos, este, ya me enteré, ¿no? La que tú quieras. A ver, dice, ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel, algún idiota el que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Muchachos, muchísimas gracias, me encantó este desamor, que más bien fue mucho amor de rey para todas las chicas en Guadalajara. Muchas gracias. ¿Les gustó perderse en el laberinto? Claro, claro, la pasamos muy bien. Muchas gracias, rey, felicidades, corazón. Muchísimas gracias a ti. Gracias, corazón, ¿te gustó perderte en el laberinto? 100%, muchas gracias. Otro día los voy a volver a perder, ¿eh? Muy bien, muy bien, a ver si salimos con vida a la otra. Ya quedamos, pues ellos son rey y están con este desamor aquí en Guadalajara a través de la señal de C7. ¿Me necesitan hacer la entrada en falso? No te muevas, dale, dale.